Bueno, nos acompaña el director de UNLAR TV, Eduardo Fuentes, que ha venido a compartir con nosotros hoy un balance del 2016. ¿Cómo viste este año de trabajo, Eduardo? Bueno, nosotros habíamos proyectado bastante este año y creo que al llegar al final de este año, prácticamente las pautas que nos habíamos puesto en aquel momento de este enero o febrero de este año, creo que las vamos cumpliendo casi a todas. Gracias a Dios, estamos muy contentos. Entonces, hay una cantidad de trabajo hecho hasta aquí, no solamente este programa, por ejemplo, sino algunos otros que hemos ido desarrollando durante el año y que también, digamos, estamos cerrando. Así que muy contentos por ese lado. Bien, ¿cuáles fueron, digamos, algunos de los objetivos que se plantearon para este año y, digamos, cómo eso se tradujo en los distintos productos? Bueno, el objetivo fue puntualmente poder salir, digamos, adentro de la comunidad universitaria, que nos vaya conociendo el público interno de la universidad, pero también después vino la apuesta grande de decir, bueno, a ver qué hacemos para afuera, cómo hacemos para que el resto del público, el resto de la sociedad riojana nos pueda ir registrando, nos pueda ir teniendo en mente como un canal universitario. En ese sentido, creo que una de las grandes apuesta ha sido este programa, con el cual estamos llegando a otro público que, digamos, no estamos llegando por redes por donde nosotros estamos trabajando y así pudimos llegar, digamos, a hacer otra cobertura a nivel, digamos, del interior de la provincia y algunos otros lugares a donde está llegando esta señal. Así que eso también nos ha favorecido bastante. Hay algo que me interesa, digamos, rescatar de lo que dijiste vos cuando empezabas, que es que, digamos, el canal empezó a trabajar en enero de este año. O sea que es nuevito, es instalarlo en la universidad y en la comunidad, ¿no? Con esta política también que tiene el aula de puertas abiertas. Es un poco la filosofía que tiene hoy la universidad, esta universidad nueva. Y sí, sí, ha sido casi como una simbiosis de esa idea de ponernos a consideración de otros públicos. Y bueno, creo que por lo menos en el común de la gente ya se empieza a nombrar un LAR TV y eso evidentemente a nosotros nos pone muy bien y con muchas ganas de pensar en nuevos trabajos para el año que viene. Bien, bueno, este espacio, digamos, de un LAR TV en Canal 9 ha tratado de mostrar un poco todo lo que se venía haciendo en un LAR TV. Por ejemplo, no sé, me interesaría repasar algunos de los contenidos, el U Noticias, el ciclo endomayor que hemos estado mostrando aquí también. Sí, sí, bueno, los streaming que se han ido haciendo para las colaciones que creo que son muy importantes como servicio para todo aquel que quiere ver a su graduado y que no ha tenido la posibilidad de venir a las colaciones que se hacen en Capital, si bien también se están haciendo en el interior. Pero hay algunas veces que, bueno, por motivos de viaje o gente de otras provincias que no pueden venir, este servicio de que nosotros prestamos para que sus familiares puedan estar y estar en ese momento tan trascendental para su hijo, primo, lo que fuere, novio, este, bueno, lo puede haber, eso se puede hacer. Este, bueno, están los especiales que se han hecho también, recuerdo lo de Angelelli, recuerdo lo de Ni Una Menos, bueno, este, y algunos otros más que han sido muy trascendentales también en el momento preciso, este, es decir, hay todo un movimiento y bueno, y después, por supuesto, todo el apoyo que se hace a diario con la prensa institucional, en donde se reflejan la multitud de, una variedad tremenda de actividades que se hacen dentro de la universidad, ya sea de cursos, ponencias, gente que nos visita, este, que hace también al conocimiento de la universidad hacia afuera. Pienso también en algunos productos específicos que han pasado por, por este programa, como por ejemplo el documental de Castro Barro, ¿no? Son como las primeras, este, piezas de este, de esta empresa, de este canal. Tal cual, tal cual. Eso también ha sido muy interesante, bueno, justo en el bicentenario este año, este, y tener, digamos, contar la vida de nuestro representante ha sido muy interesante. Esto de, también, incluso ir al interior, a grabar, a mover, digamos, un poco también el canal. No es que el canal se ha quedado estático en un set de televisión, sino que también se ha tratado de ir hacia afuera, digamos, de la institución y grabar exteriores, que por ahí se complejiza un poco más. Pero, bueno, todos, todos han sido motivos, creo, de un aprendizaje que hemos ido haciendo durante este año y que supongo que para el año que viene nos ve, de alguna manera, como más fortalecidos en ese ámbito, este, con algún trayecto hecho. Entonces, supongo que vamos a ir mejorando y vamos a ir, este, digamos, ajustando mejor todavía los productos que están saliendo desde el canal. Bien, eso en cuanto a contenidos. Ahora, en cuanto a plataforma multimedia, hoy Unlar TV, digamos, está saliendo por las redes sociales y el espacio de aire que tiene es aquí en Canal 9. Digamos, ¿cómo ves vos esta proyección, este contacto con el público? Maravilloso, o sea, es decir, si nosotros no tuviéramos esta oportunidad de poder, de que alguien nos vea, bueno, evidentemente habríamos fracasado. Entonces, digo, la posibilidad de que salgamos por las redes, hay mucha gente que nos sigue por ahí. Nosotros estamos tratando también, o nosotros la universidad está tratando también de invertir algún recurso económico en la compra de nuevos materiales como para poder transmitir. La idea es que podamos tener nuestra señal propia, en eso se está trabajando también. Pero hasta mientras tanto eso ocurra, una salida evidentemente ha sido a las redes. Y que tiene toda una lógica también, ¿no? Totalmente, totalmente. Es un público y una forma de hacer televisión para poder salir por ahí. De hecho, esto lo hacen muchas universidades en el país, en las que nosotros estamos insertados, en ese grupo de universidades que trabajan con canales universitarios. Y la apuesta primera es salir por redes. Y, bueno, el hecho de que nosotros podamos haber tenido este acceso al canal de aire, el canal estatal, el canal 9, al que hago un paréntesis y quiero agradecer personalmente y en nombre de la universidad, la posibilidad de haber salido por acá para nosotros es muy importante, que nos hayan abierto la puerta, que hayan tenido confianza en nosotros, en este producto. Y que, bueno, agradecemos obviamente a la gerencia del canal y a todo el grupo humano del canal que nos ha abierto las puertas. Y, bueno, la apuesta es seguir el año que viene, si Dios quiere, con esto, remozado, mejorado, ya con algún tiempo andado, como para poder, como digo siempre, mejorando cada vez los productos. Bueno, y para terminar, digamos, desarrollar esta nota, finalmente, ¿cómo estás viendo el trabajo el próximo año, el 2017? Bueno, lo mismo que este año, con un poco más de visión sobre esto, con un trayecto de formación ya hecha, cerrada este año, y con algunos nuevos productos que se están pensando, que se están evaluando. De hecho, estamos teniendo reuniones con la gente de la producción del canal, como para ver qué nuevos contenidos podemos ejecutar el año que viene. Algunos posiblemente sigan. Entiendo que este lugar en el canal también lo vamos a tener. Así que también estamos con las conversaciones con la gente de Canal 9, como para ver cómo seguimos el año que viene. Así que, bueno, es todo un desafío otra vez. Cada año que empieces es un desafío y en eso estamos. Así que esperamos que todo ande bien. Muchísimas gracias por estar acá, Eduardo. Te despido y me voy a una pausa. Volvemos con el último bloque de este último programa. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.